¡Ey! ¡Muy buenas! ¿Cómo va eso? Estamos aquí de vuelta en Imperium II, la conquista de Hispania y bueno, vamos a empezar. Otra aventura. Ya sabéis que las aventuras aquí en el Imperium II son más cortitas, 3, 4, 5 mapas. Y bueno, jugamos las conquistas de Aníbal, que era la aventura de los cartagineses. Y vamos ahora con las guerras púnicas, que es la aventura de los romanos. Así que, bueno, lo pongo en difícil y me callo para que podáis ver el principio, ¿vale? Año 264 a.C. Sicilia es uno de los territorios más codiciados del Mediterráneo. El dominio de la isla se lo reparten Cartago y Siracusa. Con el beneplácito de los cartagineses, el rey Hierón de Siracusa se prepara para el asalto definitivo a la plaza de Mesina, el último refugio de un grupo de mercenarios y guardias de élite que se ha sublevado. Mesina se ve entonces sitiada y pide ayuda al Senado de Roma. ¡Silencio, por favor! ¡Orden en el Senado! Como para la historia, está bastante chula la inventación, así. Hay aquí unos pretorianejos, bueno, en fin. Senador Fabius, hay ya por aquí el Senador Anteros. Bueno, ya veremos qué pasa. Irán hablando e irán decidiendo lo que hacemos. El Senador Anteros desea hablar. Senador Anteros, tienes la palabra. ¿Veis que lo hemos abierto justo aquí? Este de aquí. Gracias. Ahí está. Se da la vuelta, se asoma por aquí. En fin, me resultó bastante curioso cuando lo vi. Pero bueno. Ha llegado un mensajero de la ciudad siciliana de Mesina. Solicitan nuestra ayuda para luchar contra Hierón, el tirano de Siracusa. A cambio, ofrecen su total adhesión a Roma. Hierón es un fiel aliado de Cartago. Si ayudamos abiertamente a Mesina, es muy probable que tengamos que enfrentarnos al poderoso ejército cartaginés. ¿No es ese un riesgo demasiado grande? ¡Habla, Senador Catón! Uy, va. Bueno, lo he pasado. Si no me equivoco, lo que decía el Senador Catón era... ¡Cartago debe ser destruida! ¡Cartago debe ser destruida! ¿Qué es esto? Ya es hora de que Roma demuestras de su... Sí, sí, gracias, Senador. Bueno... Sicilia es una isla estratégica. Si aprovechando la excusa de Mesina consiguiéramos derrotar a los cartagineses y expulsarlos de allí, el poder de Roma se haría imparable. Sometámoslo a votación. Senadores, ¿hay alguno entre vosotros que crea que no deberíamos ayudar a Mesina? Yo... Entonces, está decidido. Enviaremos allí al cónsul Apio Claudio con la visión de anexionar Sicilia a Roma. Cónsul, el Senado y el pueblo de Roma confían en ti. Sabemos que no nos defraudarás. Pues muy bien. Bueno, ya está. Nos envían... Esto simplemente es para explicarnos... Os aseguro que no quedaréis defraudados, senadores. Sicilia será parte de Roma. Pues eso, para explicarnos un poco de qué va. Y ahora... Puedo usarlo un segundo. A ver... Bueno, esto es Mesina. Es la ciudad que... Tenemos que defendernos con este ejército que nos han proporcionado. Vamos a poner el control 1, como siempre hago. Y bueno, a ver qué pasa. Conquista de todas las ciudades, fortines, puertos y pueblos de la isla. Vale, vamos a la fortaleza. Vale, están atacando. Hostia, voy a estornudar fuertemente. Joder, tú. Tengo que ir a por un trapo para limpiar el pantel. Estornudo. Vale, pues están atacando a los cartagineses, como podemos ver. Estos arqueros... Estaban defendiéndolo, pero... Si no llega a ser por nosotros, esto lo conquisten. Fácil. De hecho, deberíamos hacerle un focus al elefante y matarlo cuanto antes. Ahí está. Y aquí voy a hacer lo mismo. Focus a este elefante. Lo matamos cuanto antes. ¿Por qué meten un huevo? Aquí está Julio. El pueblo de Mesina se congratula de la amistad de la poderosa Roma. De no haber sido por la buena voluntad del Senado, hubiéramos sido destruidos por los cartagineses y su aliado, el tirano de Siracusa. Los dioses os han sonreído. Los favores de Roma no se conceden a cualquiera. Sin embargo, debemos ser cautos. Cartago domina los mares a su antojo y dispone de un ejército disciplinado y experimentado en mil batallas. Roma no teme a nadie. Me encargaré personalmente de capturar todos los puertos. Sin lugar donde desembarcar sus tropas, Cartago no podrá reforzar su ejército. Bueno, esto es Siracusa. He dicho Siracusa, no Sicilia. Es una isla actualmente de Italia. Sí, creo que forma parte de Italia, ¿no? No se le amane mucho el caso porque ahora mismo se me ha ido un poco la cabeza. Bueno, en las islas estas ya estamos viendo que tenemos algunos objetos. Pero claro, para conseguirlos tendríamos que capturar un puerto, mandar mil de oro y traer aquí a un héroe para cogerlos. Que puede que lo hagamos, depende de... Bueno, yo creo que puede estar bastante interesante hacerlo porque... Estamos jugando en difícil, ¿no? Y bueno, habrá que hacer eso o hacer un montón de tropas. Esto ya están haciendo... Liberatus. No se andan con rodeos. Vamos a reparar esto lo más rápido posible. Estas ocho unidades que se unan a Pio Claudio y que se vengan aquí. Y bueno, pues esto es una gestión de fortaleza. La comida aquí, por favor. Y... ¿Y qué podemos hacer? A mí los príncipes me agradan mucho. Nuevas funciones en la taberna. No hay suficiente oro. ¿Cuánto es? Mil. Bueno, vale. Y bueno, ya estamos viendo aquí barcos cartagineses. Todos estos cartagineses van a aparecer aquí, aquí y aquí. Que con más esto van a empezar a atacar Mesina. Y va a ser un asedio duro de cojones. Porque esto es fácil y es muy bonito. Pero... Pero es difícil y ya no lo es tanto. Madre mía, 200 oro. Me voy a quedar un príncipes. Me voy a quedar aquí. Vale, la puerta está más o menos reparada. La torre también. Necesito población. Pero para conseguir población necesito comida. O mandar de aquí. Pero aquí también necesito población. Estoy jodido. Vamos a defender porque si no van a conquistar esto. Y así se recuperan las puertas. Uf, viene muchísima peña, eh. Voy a adelantarme y mato a los liberatus. Ataque disperso. Hostia, al príncipes que se lo cargan. Madre mía, esto es tan difícil y es muy chungo. Que me van a romper la otra puerta. La mala vez que me rompan las puertas es que tengo que repararlas. No sé si os habéis dado cuenta. Esto está muy lento. Madre mía. Madre mía. Que masacre. A ver, retirada estratégica. Sí, en cuanto entra aquí vamos a volver a salir. Pero pelear aquí como que mejor, ¿no? Vamos a volver a reparar la puerta. Y vamos a, yo que sé, yo que sé, yo que sé. Yo que sé que podemos hacer. Yo creo que unos druidas pueden estar incluso bien. Y si consiguiera esto ya, sería la caña. Cien aldeanos ya. Por aquí están entrando más tropas. Esta puerta hay que repararla. Madre mía. Y lo peor es que ya estarán aquí llegando nuevos barcos. Pues casi. Vamos a hacer unos sacerdotes de momento. Madre mía. Aquí te se curan antes. Vale, me han capturado al pueblo. No creo que con estos liberatus puedo sin que sea una gran pérdida. Es que ya tienen otro ejército, tío. A ver, que es normal, ¿eh? Que lo raro es que no lo tuvieran. Pero joder, que son 1-2 contra 1. Y encima llegan refuerzos de aquí. O sea que... Se pasan un huevo. Tres liberatus aquí porque sí. Vale. Y luego los cabrones cuando conquistan una aldea empiezan nada más que a mandar tropas en plan todas las tropas para mí. Así que voy a hacer yo lo mismo. Y así al menos... Aunque produzca menos comida, como se puede comprar comida. Vale. La reclutamiento puede estar interesante. No creo que haga falta entrenarlas. Si tengo un héroe de mucho nivel, como parece ser el caso... Madre mía lo que me echa encima. No, si lo paso, si sufro jugando, me lo pondré en fácil, ¿eh? Ya os lo digo. Y se van, ¿sabes? Ok. Y ya vienen más tropas cartaginesas. A lo mejor... Si no lo... Eh... Conquisto... O sea, conquisto, perdón. Reparo las puertas... Tampoco pasa nada. ¿Sabéis lo que os quiero decir? En plan... Vamos a pelear aquí. En plan... Dejo las puertas rotas. Con lo cual... Me quedo yo defendiendo aquí. Vamos a ver si tiro la catapulta. Porque si tiro la catapulta, estos nueve tíos mueren de golpe. Vamos a ver si tiro la catapulta. Vámonos. La puerta casi rota. Vamos a ver qué hago. Debería gastar para comprar víveres. Vale. Voy a hacer unos prínceps. Siempre me gustaron los prínceps. Ya lo he dicho, pero bueno, lo repito. Nada, creo que voy a estar así... Voy a grabar este asedio y si sobrevivo... Que espero que sí. Haré un lapso hasta que consiga hacerme un poco fuerte. Llegamos a ello. Vamos, confío en vosotros. Focus al elefante. Esto está... Estoy más muerto. No sé cómo cojones voy a hacerlo. No sé cómo cojones voy a hacerlo. Vale. Bueno, voy a ver si puedo sobrevivir a los primeros días y si funciona. Pues... Pues sigo grabando. Vale. De lo que me acabo de dar cuenta. A ver, os explico. Para empezar, la forma de sobrevivir es... Nada más terminas aquí lo que estabas haciendo, que era la primera inversión. Salir corriendo sin importarte lo que te digan y conquistar este puerto, ¿vale? Conquistas este puerto y entonces no consigues parar la primera olea de cartagineses, pero ya no vienen más, ¿vale? Y volver a defender porque te atacan a full, ¿vale? Y justo después de ese segundo ataque, donde vienen todos los cartagineses, te vienen ahí todos en plan fiesta. Pues justo después, bueno, lo que he hecho ha sido hacer las herraduras, poder reclutar jinetes y he mandado a 10 jinetes a este puerto. Vale, he capturado este puerto, me lo han reconquistado los cartagineses, pero he conseguido que fueran los de Siracusa, los azules, los que me lo reconquistaran. Entonces, ¿qué pasa? Estos, los de Siracusa, pueden ir por el mar y tal. Tienen acceso a mar. Pero no siguen llegando tropas desde lo que sería Cartago, ¿no? Está... Uno no sé, desde aquí. No siguen llegando tropas. Problema, me acuerdo de dar cuenta que la guía de los héroes enemigos está configurada para conseguir los objetos. Lo cual puede ser bueno y malo. Malo, obviamente, ya sabemos por qué, ¿no? Porque van a ser más fuertes. Bueno, porque si los consigo matar, no voy a tener que hacerme yo un barco. Y ahora mismo no tengo ni oro, o sea, tengo oro pues para comprarme comida, ¿sabes? Y para mantener el ejército, pero poco más. Creo que voy a hacer... Es que no sé qué hacer, ¿eh? Estoy muy, muy mal. Estoy muy mal. Vamos a hacer unos arqueros. Estoy muy mal, ¿eh? Estoy jodidamente mal. Y evidentemente por aquí siguen llegando tropas. Y por aquí, y por aquí. A ver. Vale, este tío es el... Que despacito sube el oro. Vale, este va a coger estos objetos, ¿no? ¿No? ¿Va a atacarme desde arriba? ¿En serio? ¿Va a darse toda la vuelta? ¿Hay aquí algo? Ah, un cinturón del rey a lo mejor va por eso. Ah, pues no sé, da la vuelta otra vez. Está en plan... No está muy deciso. Vale. Vamos a probarle con los prínceps. Míralo, a ver si es que se ha vuelto loco. Bueno, a ver si mientras siga así. Vale, aquí viene la oleada de cartaginesa. Este aquí ha cogido algo. No, no han cogido nada porque no llevan un héroe. Y creo que solo los héroes estaban configurados para... Para tal. Vale. No tienen comida, eso está bien. Van a morir. De hecho... Vamos a hacer que maten al héroe. No, no voy a poder. Sí, se lo han mandado. Perfecto. Que lo coja alguno. Vuelvan. Un poco tontos son. Mira, había gastado cinco de estos ya. Vale. Vamos a salir ya. Madre mía, lo que se me viene encima. Si consigo matarles esto... Le mato a los elefantes. Perfecto. Vale, estos son solo legionarios. Primero los sacerdotes. Uso indiscriminado de esto, eh. Así os lo digo. Vale, fuera. Este no lleva para nada, ¿no? No. Vale, se retiran. Aquí creo que solo había seis liberatus. Diez, ¿vale? Vale, aquí ya hay un poco más de oro. Es que esto viene que te cagas. Voy a hacer esto porque viene que te cagas. Este hay que repararlo. 2000 de oro, vale. Esto hace que las nuevas unidades, cuando matan a alguien, se curan completamente. Entonces, si los pilla con muy poca vida, viene que te cagas. Esto era un bug. Me acuerdo yo que siempre decía, pero si yo no le he dado a este, le he dado a este. Pero no os preocupéis que el que se hace es este. Vale, vamos a pillar comida. De hecho, voy a mandar, porque tengo aquí un control. Bueno, vamos a hacer nuevos. Y yo mando para capturar eso, esa aldea. Que me la van a volver a capturar enseguida. Pero me da igual. Una mula o dos me llegan. Sí, bueno. Evidentemente es un consumible. Cuando mata a alguien, te cura completamente cuando lo matas. Pero ya. O sea, después desaparece. Solo una vez. Vamos a enviar tropas. O sea, aldeanos que digan. Porque cuanto más aldeanos aquí, más sube el oro. Que es lo que necesito actualmente. Vale, me la han vuelto a conquistar. Pero da igual. Le han dado tres aldeanos. Worth. Esto viene muy bien. Porque me da 1200 de jaluz. Y así me evito muchos problemas. Fuck. Vamos a atar rápido a ese. Rápido a ese. Vale. Ya rápido a ese. Vale. Si puedo mantener a los... A los pretorianos con vida. Creo que la cosa... Pinta bien. Esta partida. He muerto dos o tres veces, eh. Ha habido una vez incluso que me han conquistado Mesina. Han sido todo intentos de cinco minutos. Porque me mataban justo al principio. Pero me han llegado a conquistar Mesina. Y con el ejército he vuelto a reconquistarla. Supuestamente no te pueden capturarla. Pero he vuelto. Y aún así me han matado. Me han matado reconquistándola. O sea que... Telita. No es moco de pavo esto, eh. Bueno, vuelvo a grabar cuando haya algo interesante. Bueno, ya está. Lo tengo. Eh... La forma más... Fácil que he podido encontrar no consiste en capturar los puertos. Que también. Pero el paso principal viene desde mucho antes. ¿Vale? Es todo normal hasta aquí. Vale, que maten a todos los que puedan. Joder, se me han muerto un montón de tropas. Vale, vamos a ver. Dejamos a los pretorianos. Nos llevamos a los arqueros. Esto también depende un poco del número de tropas que os hayan quedado. A mí me han quedado más legionarios y solo con los legionarios lo he hecho, ¿vale? Pero si no, eh... Dejamos a los pretorianos. Muy importante. Que se desvinculen. Y nos llevamos a los arqueros. Y empezamos a hacer aquí unidades para defender el ataque sin él. Muy importante. De hecho, vamos a dejar... Bueno, no. Vamos a ir así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Capturar el puerto, como he dicho en principio? No. He estado probando y está muy bien capturar el puerto. Pero no. No es la cuestión. Vamos a hacer unidades a saco. Vamos a conquistar Siracusa. Mirad las pocas defensas que tienen. Así, de primeras. Catapulta. No queremos perder unidades. Como ese lobo me ataque y me va a cagar en su puta madre. Vale. Mientras podemos capturar la aldea esta a lo mejor. Mientras hace la torre y... Esto es. Destruyo la puerta. Perfecto. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Más unidades aquí. ¿Cuántas hay? Uf. Va a estar justo. Vale. Nos cogemos a los arqueros y entramos. Rapidito. Que no perdamos unidades. Siracusa es demasiado débil para oponer resistencia. Nuestro pueblo se inclina ante el poder de Roma y pide su clemencia. ¿Y ya está? Así de quitas a uno de los dos enemigos de en medio. Sabias palabras. Nadie puede oponerse a las legiones romanas. Te ofrezco nuestra lealtad a cambio de las vidas de los ciudadanos de Siracusa. Vale. Aquí si decimos que agradece los presentes y la lealtad se van a volver aliados nuestros. Pero van a seguir siendo azules. Es decir, no vamos a poder controlar la ciudad. Y si decimos Roma no necesita traidores. Este de aquí. Peleamos contra ellos y si ganamos nos quedamos con la ciudad. Con lo cual tendríamos dos ciudades y es mucho más fácil, mucho mejor. Problema de eso. Si ahora mismo le doy a que no necesita traidores me van a matar. Porque debe ser que el juego detecta o el tiene configurado que si en esta ciudad hay menos de 20 tropas a lo mejor. Se rindan, ¿no? Cuando lleguen los romanos. Pero aún así ahora mismo me revientan. Por lo cual... Agradecemos vuestra clemencia, oh cónsul. Los guerreros están a tus órdenes. Para nosotros aliados, ¿vale? Y ahora... Rápidamente. Estos cuatro pretorianos que nos han dado con él. Los 16 liberatus, control 2. Hacemos un grupo secundario. Y que vayan a capturar la mitad aquí y la otra mitad aquí. Y así nos vamos a librar de las dos invasiones de aquí. Y ahora... Todo depende de que sobrevivan a este ataque. El primero es bien fácil. Se lo hacen los pretorianos. Por eso hay que dejar a los pretorianos. Porque si dejas arqueros y soldados no van a llegar. O sea, no van a conseguirlo. Pero si dejas... Los pretorianos, sí. Los pretorianos están rotos, ¿vale? Entonces que capturen los dos puertos. De hecho voy a hacer una cosa. Voy a poner que este sea el control 3. Y que vengan a capturar esto. Y esto sea el control 2. He puesto uno, mierda. Ah, no, no lo he puesto. Y que vengan de momento también a capturar esto. Pero así los tengo divididos. Vale. Importante. Elefante lo más rápido posible. Y aquí igual. Los lanceros libios no meten mucho. Se llamaban lanceros libios, sí. Vale. Y ya vienen los liberatus. Y ya está. Y ya está. El resto... Bueno, esto lo voy a unir aquí. Y el resto es simplemente conquistar esto. Así de fácil. De hecho, voy a dejarme tonterías. Que vayan todos juntos. Y vamos a intentar capturar el puerto con los liberatus. Ya que estos de aquí también van a ir... Es que lo hacen solos. O sea, los liberatus estos azules... Lo van a hacer todo, tío. Si me ayudan, también me hago a estos. Si me ayudan. ¿O no? Bueno, dos de ellos. Está bien. Vale. Y ahora vamos a ir en plan sneaky. Que por si alguien lo sabe lo que es, es en plan con sigilo. ¿Vale? Sin que se den cuenta. Y vamos a capturar el tercer puerto. Si hacen eso, lo único que pueden hacer es enviar tropas desde Panormus. Perfecto. A ver si me da tiempo hacerlo antes de que hagan otra oleada. Ahí está. Ya está, chicos. O sea, súper fácil. O sea, esta misión que parece tan complicada... Y lo es, en verdad. Si no, lo haces tal como lo estoy haciendo yo. Súper fácil ahora. Voy a empezar a mandar tal... Voy a hacerme un ejército de pretorianos porque me sale de los huevos. Y vosotros... Voy a hacer una cosa. Voy a matar a los guerreros con maza estos. Es que creas que no, los liberatus meten, ¿eh? Meten bastante incluso con hambre y tal. Voy a capturar esto. No me deja capturarlo. Porque aún hay tropas. Y contra esto sí que no me meto. Porque aunque yo tenga también ataque disperso... Tela. Con un elefante de guerra. Esto probablemente lo reconquisten, ¿vale? Pero los voy a ralentizar mucho. Lo suficiente como para yo tener un ejército con el que abastecerme fácil. Vamos a subir esto. Esto... Vamos a ahorrar para poder hacer... El ejército de... Cago en la puta. Vale. Para poder hacer el ejército de pretorianos. Necesitamos 4000. Y de hecho vamos a ahorrar también para esto. Vamos a esperar simplemente a conseguir un poco de... De dinero. Como comida va más o menos llegando poco a poco. Me he dejado aquí pretorianos. Esa es otra. Como yo tengo... Todos los puertos conquistados. No pueden... No pueden... No pueden... Ir a coger estas cosas. Por lo que dado el caso. Llegado el momento. Puedo ir yo a cogerlas. Cosa que no voy a hacer simplemente... Este... Es que ya no tienen nada. Cosa que no voy a hacer simplemente por... Porque no es necesario. Y es perder el tiempo. Gastarlo para ir aquí. Perder el tiempo. Así que nada. Voy a hacerme el ejercitillo. Ya sabéis. Con los pretorianos ahorrando simplemente. Y ahí le damos. Si no fuera porque son mis aliados. Diría que estos vienen a atacarme. Yo creo que están un poco reconfigurados como para... Estar por esta zona y atacar, ¿no? De hecho de estos han salido también. Entonces... No sé. Si pasa algo os lo pongo. Como veis. Tan solo decir que los verdes se han puesto las pilas. Antes de que pudiera hacer mi super ejército de pretorianos. Han reconquistado los puertos. Me han reconquistado todo esto. Si la cusa ya no tiene nada. Si la cusa está en la mierda. Pero bueno. Con estos jinetes de por aquí estoy... Reconquistando todo esto. Y aquí tengo un ejército. Bueno, ya lo veis. 50. Lo que pasa es que los estoy entrenando ahora. Para que sean aún más efectivos. Pero vamos. Que ya tengo los 50 pretorianos. Y poco puede pararme ahora mismo. Focus. Elefante de guerra. Un pretorianos lo han matado, ¿sabes? Así que nada. Y de momento... Yo creo que ya puede valer. Vamos a ir a capturar esta aldea. Están entrenando. Perfecto. He hecho unos sacerdotes para que los curen. Y así entrenamientos constantes. Perdón. Vamos a subir esto a nivel 3. Que esto... Esto está rotísimo. O sea, esto en el Imperium 3. Cuesta 2000. Aquí es 500, 500, 500. El primero y el segundo y el tercer nivel. Y en... Uy, me han matado los jinetes. Y en el Imperium 2... 2... 3, perdón. Es... 500, 1000 y 2000. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. O sea que muy bien. Mira, han hecho los tributos los cabrones. Pues debería... Debería, debería. Vamos a dejar esto así. Ah, hostia. No me acordaba de esto. Hay un nivel en la unidad de cercanar. Vale. Debería conquistarle algún... Algún este. Porque si no va a conseguir muchísimo oro. No sé si voy a llegar. Pero bueno. Aquí... Esto así. Vamos a ir de momento con... Este ejercitillo. No me da tiempo. Lo que voy a hacer es capturarle las mulas. Vale. Esa es una. Y la otra es esta. Que no se la voy a poder capturar. Vale. Pero aquí van 1000 de oro, chaval. Nada mal. Esto así. Y bueno, voy a seguir un poco a lo mío y cuando vaya a arrasar. Vale. Estamos ya reconquistando un poco todo. Van a capturarme el puerto. Voy a matar a todo este ejército. No debería ser un tremendo problema. Incluso con los refuerzos tal. Vale. Perfecto. Seguimos en 50. El otro elefante. Vale. 49. Bueno. He perdido unas pocas tropas ahí. O sea, son más de los que creía. Lo mismo, necesitan más de un ejército. Pero bueno, tengo oro de sobra. Así que voy a ir haciendo uno de hecho. 18 pretorianos. ¿Va a tiempo o no? Actuamos esto. Perfecto. Vamos a capturar este puerto. Y así nos evitamos que sigan mandando tropas desde aquí. Vale. Me van a intentar reconquistar esto. No pasa nada. Si lo hacen. Es más importante ahora mismo esto. Creo que sí. Va a ser mejor atacar al héroe. Porque tienen vampíricos. Y esos me van a joder vivo. Entonces. Si matamos al héroe. No vamos a acabar con sus tropas. Vale. No acabamos con las tropas. Pero se va. Que es lo importante. Luego los de Siracusa. Tampoco te creas que... Joder. A por el héroe. Hostia tío. He dicho a por el héroe. Ahora mismo estoy muy mal. Tengo que curarme. Porque si no esos esperetonianos van a caer fácil. Vale. Los retraso con los jinetes. Joder. Como mete el pavo ese. Lleva solo botín de guerra. Venga. Venga. Como va el siguiente ejército. Vamos a andar comida aquí. Porque si no mal vamos. Ya. Copón. ¿Cómo tenéis tanta hambre macho? Ah. Que no tenéis ninguna aldea. Vale. Muy bien. Que no... Todas las flechas dándoles. Vale. Voy a necesitar un héroe. Estaría bien a nivel 12. Joder. Es que me ten muchísimo. Madre mía. Va a salir el vídeo de 10 horas al final. Y si os reparo las puertas. Pues mejor. En fin. Bueno. Ya estamos de vuelta. Simplemente. Con un solo ejército. Sí que ha hecho. Ha sido suficiente. Simplemente. Hay que elegir. Qué batallas liberar. Porque como van con un montón de. Uh. Cuánta peña. Lo mismo. No es suficiente. Como van con un montón de chamanes. Y estos al morir. Se transforman en espíritus vampiros. Que le bajan la vida a todo el mundo. Bueno. Ya veis como tengo a los pretorianos. Tres cuartos de vida. Y llevan ya un poco aquí curándose. Pues como. Voy a hacer más. Por si acaso. Eso. Como salen los espíritus vampiros. Pues. Hay que elegir cuando luchar. Y cuando estás mal. Y no puedes luchar. Pero bueno. Poco a poco. He conquistado todo esto. La verdad es que. No es que sean muy útiles. Pero si que es verdad. Que a yo. En alguna ocasión. Hemos tenido un 2 contra 1. Bastante interesante. Entonces. Lo que yo creo que va a pasar ahora. Es que van a salir. Van a tener un pequeño. Combat. Que se llama. O sea. Es decir. Me van a poner. Un poco en conflicto. Durante unos minutillos. Pero aún así. Yo creo que. De aquí ya no salen. De esta. Zona ya. No van a salir. Luego también de comida. Voy siempre bastante mal. Ya no porque vaya mal. Sino porque. Como estoy todo el rato de aquí. Para allá. De aquí. Para allá. No tengo mucho tiempo. Para conseguir comida. Aunque ahora que ya tengo aldea. Así que tengo comida. Antes era horrible. Vamos a hacer. Las puertas. Ni las reparo. Macho. Vale. Vamos a impedir. Que este ejército. No os conquiste nada. Porque si no tienen. Recursos. Comida. Aldeanos. Y todo eso. Mejor. Si les matamos. A unos cuantos lanceros. Pues mejor que mejor. Vale. Vamos a coger. Vamos a enviar. A los nueve. Legionarios. Estos. Que los vamos a utilizar. Para utilizar la catapulta. Y no tener que estar. Deformando el ejército. Ay. Que le tos vais a veces. De copón. Vale. Contra estos puedo. ¿Veis? Es lo que os digo. Nos bajan muchísima vida. Con los espíritus vampiros. A ver si me ayuda a él. Y no tengo que ir yo. A perseguir a este ejército. Perfecto. Bueno. De hecho. Por si acaso. Estas unidades. Las voy a dejar aquí. Ahí están. La están persiguiendo. Perfecto. Esto ya no. Vale. Vosotros. Vais a hacer el control 2. Unidad de asedio. Vamos a hacer que uno de comida. Lo siga. Bueno. Van a ser dos de hecho. Vale. La unidad de asedio. A ver si aquí vale. Van a por ellos. Se han hecho hacia atrás. Perfecto. Vale. Pues yo creo que esto es el fin. Salvo que me ganen. Vale. Fuera. 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 Si lo que queremos es tirar la puerta. Vale. Vale. Atrás. Atrás. Ahí está. Ahí está. Vale. La puerta está rota. Vamos a entrar a saco. Paco. Van a entrar las mulas primero. En plan. ¿Qué pasa aquí? Vale. Esto ya está, chicos. Bueno. 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 No te creas. Que mira la vida que tiene Apio Claudio. ¿Dónde está? Eh. Ahora. Tener cuidado que como lo maten ahora. Me cago en la puta madre. No digan nada más que salir. Infante numida. Es la madre que los parió. Tú deja ya de estar aquí como un gilipollas. Y ponte a atacar también. Vamos a capturar esto por simple presión. 50, 40, 30, 20, 10. Vale. Pues esto ya está, chicos. Como veis ha sido un mapa bastante complicado al principio hasta que le encuentras una estrategia. La primera estrategia que hace aquí. Bueno. La primera fue resistir. No fue el caso. Es imposible. O por lo menos a mí me lo ha sido. La segunda estrategia fue conquistar este puerto y este puerto súper rápido. Lo cual conlleva a que Mesina se quede bastante desprotegida. Pero podría ser una opción quizás. Aunque llega un momento en el que no resiste los ataques de Siracusa y Panormus. Así que yo creo que la tercera opción es la más viable. Que es la que he usado yo. Y que la he descubierto porque he visto que tenía muy pocas tropas. Es capturar Siracusa nada más sales. Dejas a los pretorianos y te vas con unos 10 legionarios y 10 arqueros. Tiras la muralla con una catapulta. Importante porque si lo haces con los arqueros vas a perder muchas tropas. Y cuando entras aquí debe ser que está configurado para que si tienes pocas unidades diga. No, Dios mío. Tenemos pocas unidades. Nos rendimos ante ti. Les dejamos que se nos unan como aliados. Ya que no tenemos fuerza para vencerlos. Para derrotarlos a todos. Y así ya los tenemos como aliados. Y ayuden o no sean de utilidad. Aquí vemos que están haciendo un poco el subnormal. Sean de utilidad o no. Al menos no los tenemos en contra. Y después es resistir. Formarse un ejército. Con las mejores características posibles. Como veis yo tampoco lo he hecho todo al 100%. No lo he visto necesario. Hacer liberatus tampoco. Quizá habría sido más fácil si lo hago de otra manera. Puede ser. Pero con un ejército de pretorianos yo creo que está bien. Y bueno pues una vez eso ir a pelear. Tener cuidado con los chamones vampíricos. Porque ya mirad como tengo todo el ejército. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya me comentáis que tal. Vale a ver como termina esto. Los últimos vestigios de la presencia cartaginesa han sido destruidos. Ahora toda Sicilia pertenece a Roma. Y así permanecerá por los siglos de los siglos.